Hay muchos problemas que son muy inturales en nuestra comunidad. Y lo ve ahora, de muchos años. Señor alcalde, esta comunidad, si lo ve, hasta el momento 80, que se menean violentamente por el MD9. Posterior a ello, la Fuerza Pública, el Ejército Nacional y la Policía, irrumpió violentamente y logró sacar la guerra de nuestro territorio. ¿Pero qué quedó de eso? mutilados muertos desesperanza coleteo, discriminación que hasta el sol de otros vivos cuando fue el resarcimiento del ejército racional y la policía cuando sacan a la guerrilla de nuestro secretario y fue el único resarcimiento que hubo en la comuna de los actos violentos que hizo el ejército la policía y en el año 19 algo muy corto en el sector de cacetera en el muro largo el gobierno de nuestro joven y la policía en el ejército de los Paraná y un par de los lo fusilaban desde la carretera ahí mataron cualquier cantidad de personas en el muro de la gallera o en el pueblo eso no es un secretario para nadie cuando te lo vimos el único resarcimiento que hubo de toda esta violencia fue la caceta comunal del barrio que anterior a ello nuestros líderes que muchos de ellos en este tiempo le llamaban festivales empanadas tribuladas y de todo empezaban a construir la caceta porque les construyó la caceta de la cabrilla de la vida nos veían de toda clase delincuentes de todo acá a ver si y ahí ponían las pilas o para una boceta que había atrapado cuando uno va a parar cuando uno va a hacerse en una boceta que había un charco entonces en vista de que esa capilla servía solamente para tener vicio nuestros líderes decidieron hacer la caceta comunal y construirla con el puesto de los otros mismos el ejército nacional llega a nuestra caceta y empieza a construirla como resarcimiento de todo ese mal que los quebran con la vida posteriormente llega a plan padrino señor alcalde y plan padrino nota la caceta del segundo piso le pone techo cuentas anistanas le pone piso le pone cojo el año pasado la caceta del señor guerrero hace un porqué con inversión de 160 millones la cual está a final de este año y hoy vemos que nosotros somos despojados de algo que nosotros mismos construimos cuando ustedes en la cultura ni siquiera saben la procedencia de esa caceta que tuvimos en la comunidad para que esa caceta se haga en esa posición donde está ahora ustedes